Hola chicos, bienvenidos a otro video de hoy. Feliz año nuevo. En el video de hoy lo que vamos a estar haciendo es caligrafía moderna con el iPad y vamos a estar haciendo los meses del año. Es un año nuevo, así que probablemente queremos personalizar, si ya no lo has hecho, pues queremos empezar a personalizar nuestras agendas, o simplemente ver cómo se escriben estas letras. Mi iPad es la sexta generación, ya está bien viejito, bueno no tanto, del 2018 y el pencil pues también es de esa época. Y tengo un pequeño protector de pantalla que se siente como si fuera paper-like, como simulando papel, lo cual facilita un poquito a la hora de nosotros hacer los trazos. No es exactamente necesario para hacer la caligrafía en el iPad, ya que yo lo compré hace como unos dos meses, creo que lo compré en noviembre. Y antes de eso, hacía toda la caligrafía y todo. Básicamente todos mis diseños se han visto, algunos han sido sin tenerlo. Pero realmente sí, ayuda mucho, sobre todo si quieres hacer lettering y si quieres practicar no basándote tanto en el trazo automático o en las autocorrecciones que hace la aplicación, si quieres como practicar más tu propio pulso, pues es un plus. Les dejo los más detalles en la cajita de descripción. Así que nada, vamos a empezar. Y los voy a hacer en español, porque ya los tengo en inglés y pues en este canal hablamos español. Pero probablemente también los enseñe más adelante en inglés, si a ustedes les interesa. Entonces lo que vamos a hacer, para los que no saben, estoy utilizando la aplicación Procreate. Procreate, esta aplicación es de pago y está en la Play Store de Apple. Cuesta solamente $9.99 dólares. Así que yo voy a elegir qué paleta de colores. Voy a elegir esta que fue como el que me quedó de Navidad, ya que esta es un poquito de colores fríos. Y esta, sí, vamos a elegir esta paleta. Y creo que sería divertido ir intercalando las brochas, ¿no? Así que empecemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay unas brochas con las cuales tengo un mayor dominio. Que a pesar de que tengo varias brochas, no las utilizo todas. Tengo como quien dice mis favoritas. Y esta, particularmente de tiza, es más para lettering, para dibujar los trazos de la letra. Por eso me ven que estoy haciendo un poquito de retoques. Porque la brocha es excelente para eso. ¡Gracias! 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 Esta es una de mis brochas favoritas. Déjame acercarlo un poquito, ya que el color que elegí es bien claro. Pero me gusta mucho porque se llama tiza, pero en cierto punto siento más como pastel. Sobre todo en este color. Miren que bonito queda. Ok, a ver. Me gustaría empezar a hacer como en vivos. No sé si se dice así en español. Lives. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que hiciéramos como un live de media hora para hacer caligrafía en vivo. Así más o menos. Similar a este video. Me quedé en abril. Vamos ahora para... Mayo es el mes donde llueve. Así que vamos a utilizar esta brocha como con una textura diferente. Vamos. Me parece mucho mucho que se disruptive a eso. Vamos. 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 What the man then? Vamos. 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 simular y acuarela con estas y bajamos la opacidad usar naranjas ya que nos acercamos a los meses de el verano buscar otras brochas por aquí julio viene agosto esta es la brocha que más utilizo se llama durango no es esta no la cambié y se me fue en inglés se me fue en inglés el cerebro lo voy a hacer en español si se fijan domina más el lettering en una tipografía tamaño mediano no ni muy pequeña ni muy grande sobre todo porque mi ipad es pequeño pero si ustedes tienen el ipad de 10 pulgadas o incluso el de 12 el ipad pro van a tener muchísima más libertad para jugar con las letras más grandes y ahora vamos a terminar con diciembre usar una de las brochas que trae por default procreate dónde estás bebecita que se llama brush pen porque realmente simula el efecto de los brush pens que utilizamos cuando bajamos es bien grueso y cuando subimos sin hacer mucha presión así simplemente la 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 pues nos da esa línea más finita y así bien con un color más suave es una brocha súper buena para practicar sí es como si fuera a tener un tombo cualquier brush pen es una brocha más así y Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte si te gustó este video. Comenta y comparte cualquier idea, cualquier duda, cualquier cosa que quieras ver en el canal relacionado a caligrafía o aplicaciones de arte, de lettering, review de materiales, cualquier cosita, cualquier pregunta. Voy a hacer lo mejor posible para contestar a sus dudas. Y miren, combinó casi con mis uñas. Nos vemos en la próxima chicos. Bye bye.